El canciller Ricardo Patiño informó que 12 diplomáticos han sido designados como embajadores al Ecuador en diferentes partes del mundo. Países como Argelia, Costa Rica, Sudáfrica, Turquía y más serán la sede de los nuevos funcionarios internacionales. El canciller además resaltó que estas designaciones constituyen un reconocimiento al profesionalismo de quienes integran el servicio exterior ecuatoriano.